El chon ahí, así, que les dé la oportunidad cuando ellos la necesiten de poder seguirse preparando mejor y de además asistir, como decía Leopoldo hace rato, a eventos de fogueo que a ellos cuando vienen ya las competencias oficiales les ayudan muchísimo. Sí, eso es lo importante. Esperemos que a alguien de veras se le ocurra esa idea, pero a una persona que pueda ser escuchada por las autoridades, no sé, el que había dado muy buenas muestras de querer hacer algo por el deporte y que ya ahora se metió a la política y se volvió igual que todos, este señor Mier, el que es el encargado de la Comisión de Deportes en el Congreso del Estado, que de veras parecía que la llevaba ahí queriéndose meter en los problemas deportivos, hasta ahí una entrega de reconocimientos y nosotros mencionamos en su momento que había sido una cosa buena, pero ya pasó, se pasaron sus tres años de diputado y se acabó, se acabó todo el rollo cuando muchos que han pasado por este asunto del deporte han comprobado que aquí precisamente, aquí, en el deporte, está la mayor cantidad de votos que te puedas imaginar. Es un desperdicio que hacen. Muchos atletas que están en la edad de votar, cada año, cada año va pasando y en cada elección son ninguneados y no son tomados en cuenta cuando ahí podrían ellos ganar sus puestos de elección. Sí, de más arriba. Entonces, eso creo que es importante mencionarlo porque si tuviéramos en la próxima legislatura, por ejemplo, por eso, así como dicen las gentes que se dedican a este rollo de la política, que piense usted lo que va a hacer cuando vaya a votar, hágalo conscientemente y vea todo lo que ha pasado, lo que puede pasar para poder elegir a quienes nos van a gobernar y quienes manejan en este caso nuestros impuestos. Y ahí en el Congreso, precisamente, es donde se basa prácticamente todo. Espero que algún día llegue alguien con la idea fija de apoyar al deporte, sea cual sea el deporte, pero de que puedan hacer todo lo posible porque tengamos una mejor generación deportiva de aquí para adelante. Que tengamos deportistas que les dé gusto ir a representar al Estado y no que les dé pena por verlos por unos uniformes que les quedan grandes, con pants y chamarras que los van arrastrando porque no les dio el tiempo como se los entregaron. Antes de subirse al camión, nadie tuvo tiempo de arreglarlo, ni de subirle la batilla, ni de hacerle exactamente nada. Y así se van, ¿sí? Entonces, son detalles que podrían cambiar si hubiera una manera de, inclusive, con ese impulso que podrían dar de inicio, dejar de estar molestando al gobierno. ¿Por qué? Porque acá tenemos un fideicomiso que ha ido creciendo, 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 creciendo y que está amortiguando, precisamente, el gasto de nuestros principales deportistas. Sí, es muy cierto, Juan Carlos. Y fíjate que hoy estábamos leyendo uno de los periódicos nacionales y ahí mencionan que Jalisco, por décima ocasión, en forma consecutiva, es el mejor en el país en cuanto a desarrollo deportivo. Pero también dice la nota que todo esto se debe a la contratación de los entrenadores que ha tenido, precisamente, el CODE Jalisco, de que cada año hacen una reestructuración, le dan las gracias a los entrenadores que no los ayudaron en nada a superar los resultados de un año anterior y contratan a otros, ¿no? Y la mayoría son extranjeros, ¿no? Fíjate que tiene 577 entrenadores Jalisco. Sí, tomemos en cuenta, o hablemos de números, de que es un estado mucho más grande que nosotros, ¿no? Y que, lógicamente, tendría que tener más. Pero vamos a lo que es equitativamente. Sí, pero es la visión que tienen también las autoridades del deporte. O sea, no tan solo es... No, 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 pero tener cuando menos 100 entrenadores que nos pudieran dar la batalla sería magnífico, ¿no? Pausa, una brevísima pausa, han de decir ustedes que estamos locos, pero para nada. Si esto se hiciera, que se puede hacer, le juro que otro gallo nos cantaría. Volvemos. Muy bien, ya estamos de regreso. Le mandamos un saludo. Creo que se va, o se está conectando a esta frecuencia. Ahorita, nuestro amigo Pepe, allá en Campeche. En Campeche, Pepe Medina. Al cual le mandamos un saludo. Compañero de la Crónica Deportiva. Él es de las voces oficiales de los piratas. Los piratas de Campeche en la Liga Mexicana transmite a través de Sky. Ah, ok. Entonces, un saludo afectuoso para ellos. Si nos estás escuchando, qué bueno que todo está bien. Y pues ahí, estamos pendientes de vernos. Que vamos a estar en Ciudad del Carmen posiblemente el día 18. 18 de este mes de julio. Que es el asunto este de la... ¿Cómo se llama? De la Pepe. De la Pepe. El inicio de la gran final del Cipeo Femenil, ¿no? De las Play-Off. Sí, Play-Off. A ganar tres juegos de cinco, ¿no? De cinco posibles. Bueno, aquí aprovechando el momento de servicio social y cultural. Ahí mandamos un saludo. Dice aquí que nos mandan un mensaje. Los cuates de Casablanca felicitan a los conductores de Autoridad Deportiva. Que sigan adelante. Y que hablen de la Liga de Casablanca. Bueno, estamos esperando que el presidente de esa Liga nos sendíe toda la información para poder mencionarlas aquí en este espacio, ¿no? Para eso estamos. Y bueno, un saludo muy especial también para el compañero. Es José de la Cruz, el popular peñarol de ahí, de Casablanca, que todos los días nos escucha. Y todos los días nos lee, además. Sí. Sí. Muy bien, porque nos ve a través de la radio. Porque nos ve a través de la radio. Muy bien. Saludos, compadre. Saludos a todos ellos. Y ya, que quieren mucho a mi suegra por allá, ¿eh? Sí. La Liga de Casablanca. Es la directora de la telesecundaria. Ah, bueno. La Liga de Casablanca. Así es que también gracias porque sí la respetan bastante. Y en la primera sección, ¿no? Sí, en la primera. Ahí está toda la salinera. Ah, sí. Al lado de la primaria, la Tabasco Avanza, creo que se llama. Ándale, ahí está. Exactamente. Ahí está. Bueno, saludos para todos ellos. Ya nos vamos, ¿qué hay ahí? Ya nos vamos, ya nos queda nada más. El playoff del softball de la Colonia de la Manga. José del Carmen Alcuy, el borrego, nos mandó el rol de juegos de los dos partidos semifinales de playoff. Donde Waterford, ADS, se va a enfrentar a la Sultana a las 2 de la tarde este sábado. Y Waterford, que es el caballo, el campeón, el actual campeón del torneo pasado, se va a enfrentar al Deportivo Guarumo. Esto va a ser a las 4 de la tarde. Eso es lo que tenemos en el softball. Bueno, sí, sí, ya con esto nos vamos a retirar, que bueno, y ese tipo de liga, ese tipo de informaciones, de veras, son las que queremos que nos manden. A nosotros no nos costaría nada, le juro. Absolutamente. Darle a conocer todo lo que sucede en Europa, en materia deportiva, lo que sucede en México, en la Primera División, en todos esos lugares. ¿Sabes? Porque, pues aquí nos metemos en Internet y vemos los periódicos, los diarios nacionales, y ahí está la información. Pero, pues usted puede hacer lo mismo que nosotros. Sí, también. Y lo que es más complicado, que usted sepa, es lo que sucede, por ejemplo, en los almendros. ¿En las ligas populares? En el Ultepec, lo que sucede en la Cusplana. Incluso las mismas ligas estudiantiles, Juan Carlos, no sabemos la ciencia cierta, cómo trabajan, cómo funcionan, cuál es su organización. ¿Cómo está el deporte de la UJAD, por ejemplo? Ahí es donde, al no tener esa información, porque la falta de... Porque instancias como la UJAD, como la UVM, como el tecnológico, tienen muchísima actividad deportiva. Sí, así es. Es parte de su obligación. Es parte de eso. Entonces, también eso es lo que, lo que, lo que se puede hacer, ¿no? Así es. Bueno, pues ahí estaremos pendientes de todo esto. Ahora, Nares, ya no tienes ningún saludito por ahí que mandar a algún lado allá, a FEMSA. ¿Toluqueño? Nada, nada. ¿Toluqueño? Al Tuluqueño, que vino cortadito de la mano, vino cortadito de la mano al su dedípe. Qué barbaridad. Pero me lo corrieron muy rápido. ¿Sí? Sí, lo veo muy rápido. Quizá no pasó la prueba. No pasó la prueba. ¿Y ese? No pasó el filtro de calidad. Y adiósito, mi amorcito. Sí. Muy bien. Muy bien, muy bien. Ahí está la situación. Gracias por habernos acompañado. Saludos hasta el búnker de operaciones de Autoridad Deportiva Extremo, allá en Fracturamiento Olimpo, donde estuvimos hoy en la mañana. Le damos un saludo a quien, en estos momentos, se dedica a actualizar nuestra página. Que le ha hecho muchas ganas de esta muchachona. Qué bueno, qué bueno. Estamos pendientes de todo lo que acontece. Ya nos vamos. Y allá está... ¿Cómo se llama? Ahí está. No, Nefri, Colorado. Que está en el 880, en la Estación Hermana. Un saludo también para mi esposa, que es mi primer fan. La fan, no se, no se lo manden. Al patio, ahora le voy a dormir. Bueno, ya nos vamos, gracias. Lo bueno que a mí no me mandan al patio porque no hay. Caigo hasta el sueño. En el segundo piso. Ya nos vamos, gracias. Hasta mañana. Y tendremos más de... Hoy empieza, hoy empieza la Liga Tabasqueña en su playoff. Sí, va a estar jugando... Tacotalpa. Tacotalpa contra Macuspana. Contra Macuspana. No, perdón. No, Guaymanguillo. Contra Guaymanguillo. Tacotalpa contra Guaymanguillo en el Estadio Fernando Aguirre Colorado. Ahorita debe de estar empezando el partido. Si esta noche funciona el alumbrado del Estadio Fernando Aguirre... Porque lo van a probar. Mañana van a jugar a las 7 de la noche. Si no funciona el alumbrado, mañana jugarán el segundo encuentro... A las 3. En punto de las 3 de la tarde. Y mañana inicia la serie entre Macuspana y el equipo de Paraíso, que es el otro rival que están en los playoff. Gracias. Hasta mañana. Aquí vivimos el deporte con pasión. Pasión, pasión, pasión. ¿Qué es eso? Autoridad Deportiva Estrebo. Gracias por acompañarnos.